Hola muchachos, ya habíamos creado nuestra categoría control, ahora vamos a necesitar llamar aquí el modelo que hemos creado, vamos a darle use, vamos a colocar la ruta, app, models, creo que me salió ahí, ahí está categoría, punto y coma, ya está, ya llamamos a nuestro modelo categoría, ahora vamos a crear una función pública, le vamos a dar public, function, vamos a darle get categoría, categoría, así, abrimos y cerramos, llaves y ya creamos nuestra primera función categoría, vamos a darle un return, un response, esto no, que nos devuelva un json, json de que? de nuestro modelo categoría, categoría, dos puntos, indicándoles que nos devuelva todo, listo, coma, el json me pide el status que necesito yo devolver, si ven ahí en el, en los comentarios, necesito un parámetro entero, el código correcto vendría a ser el 200, si todo está bien, vamos a darle 200, y aquí vamos a darle punto y coma, y ya está, hasta allí ya tendríamos creado nuestro primer servicio, ya, pero nos faltaría colocarlo en la ruta, me olvidaba muchachos al inicio del vídeo, le dije todo lo que necesitábamos y me olvidé decirles que necesitábamos el postman, este de aquí, ya, bueno más vale avisar tarde que nunca, necesitamos el postman para probar los servicios, igual creo que en el título del vídeo lo voy a colocar, creo que de ahí pueden guiarse, ya está, ahora vamos a cerrar este que es database, no lo necesitamos, modals tampoco ya, solo vamos a trabajar con controller, y la carpetita que dice routes, rutas, en rutas, hay una carpetita que se llama API, esta de aquí, no borren nada, aunque si les estorba pueden borrar el comentario, pero yo recomiendo que lo dejen, por si necesitan guiarse en algún momento, y en ruta, vamos a crear, vamos a dejar este, este es del usuario, del problema, vamos a crear aquí route, dos puntos get, va a ser uno de tipo get, se va a llamar categoría, punto, y aquí necesitamos llamar a nuestra categoría controller, y nuestra función, eso está en app, slash, ah no, esperen, creo que puedo jalar la carpeta, a ver, déjenme ver, este, y lo jalo aquí, a ver, no, no, no me dejo, pensé que era como, como SQL, en SQL si me deja, ah no, no me deja, mmm, toca escribirlo, app, y luego está en http, slash, controller, controllers, y dentro está categoría, todo minúsculas, control, controller, arroba, get categoría, ¿no? vamos aquí, acá vamos a copiar este para no estar tipeando, get categoría, y bueno, nuestros dos puntos al final, ya está, creo que hasta ahí está todo correcto, todo en orden, vamos a darle php, artisan, surf, ¿dónde estás? ahí está, vemos, bueno, no nos salió ningún error, eso es bueno, vamos al postman, y en el postman, aquí vamos a ver uno que dice get, ya, ya, a ver, esperenme, ya, necesitamos, la dirección ip, que es esta, vamos a borrarlo y escribirlo de cero, a ver, can't save, aquí creo que tengo uno de ejemplo, ya vamos a borrarlo, clear all, ya está, tenemos una nueva ventana, así nos aparece el postman, vamos a visualizar aquí abajito, ya, para ver si sale algún error, nos debe dar aquí, pegamos aquí, tenemos la dirección, 127.0.01, 8000, aquí está, y la ruta es api, y el nombre que le hemos puesto, para poder llamar, es categoría, vamos a darle categoría, ahí está, y vamos a darle sen, si todo sale bien, nos debería botar un json, y nos da un error, dice que app, http, controller, categoría, controller, no existe, uy, entonces, algo hemos escrito mal aquí, dice, app, http, controllers, categoría, controller, get, categoría, muchachos, al parecer, el error que tengo, aquí, ya, cuando le doy sent, es colocar, la ruta, las primeras letras, en mayúscula, app, le vamos a dar sent, y ya me sale, el json, es extraño, porque aquí, el app, está en minúsculas, pero me pide, colocarlas en mayúsculas, está buscando la documentación, pero no, no entiendo el porqué, vamos a dejarlo así, veo que se arregló, con colocarle esta en mayúscula, lo mismo sucede, si colocamos http en minúsculas, de igual manera, da el error, igual que en controller, también, en la parte de categoría, en el modelo, no, este modelo no, en, donde está, models, categoría, en este modelo no, en categoría controllers, al momento de que, eh, llamamos al modelo de categoría, la primera A, colócalla en mayúsculas, eh, voy a averiguar el motivo, y les dejo, un comentario, o en la última parte de la lección, para saber por qué, hay que colocarla en mayúsculas, listo, eh, ya, vamos a probar ahora sí, y vemos aquí, colocamos esto tal cual, y le damos un send, y ven que nos manda, ya el JSON, de, el JSON de que, de, de la base de datos, no, vamos aquí, y vamos a agregar uno más, cerramos aquí, cerramos este error que tenía, eh, también pueden probarlo en el navegador, si copian, esta ruta de aquí, le vamos a dar copiar, y lo pegan en el navegador, también les va a mandar el JSON, no, eh, vamos a ingresar un nuevo, un nuevo registro, aquí, en tutorial API Laravel, categorías, y ingresamos, bueno, copiamos uno de estos, no, vamos a cambiarle monitores por, mouse, mouse, y ejemplos, mouse, y le damos continuar, y ahora tenemos tres, vamos aquí nuevamente a correrlo, y ya tenemos tres, ¿no? igual vamos aquí al, postman, send, y ya tenemos tres, listo muchachos, eh, vamos ahora, eh, cerramos esto, ya, a ver, espero que nos alcance el tiempo, no quiero hacer los videos mucho mayor a 10 minutos, vamos aquí en, categoría controller, y vamos a crear una nueva función, para poder obtener, las categorías por ID, vamos a darle public, function, eh, vamos a darle, get categoría por ID, y para poder mostrar, eh, las categorías por ID, necesitamos el parámetro ID, abrimos y cerramos llaves, ya está, no tenemos ningún error, y declaramos aquí, una variable categoría, categoría, igual, a nuestro modelo categoría, categoría, ya está, vamos a darle dos puntos, vamos a darle find, de buscar, por ID, en nuestro modelo, punto y coma, listo, vamos a colocar una condicional aquí, vamos a preguntar, si al momento de que, busque por ID, en categoría, y no nos traiga nada, vamos a colocar un, un pequeño mensajito de error en un JSON, para que el usuario sepa, que no se ha encontrado, vamos a darle aquí, if, is null, el categoría, así, categoría, eh, abrimos y cerramos llaves, ahí está, eh, aquí vamos a poner el error, y aquí vamos a poner, si en caso sí devuelva, vamos a darle a return, response, dos puntos, no, abrimos llaves, vamos, colocamos, símbolo de flecha, esto va a ser un JSON, un JSON de categoría, de esto de aquí, ya, pero, buscando, el ID que le hemos pasado, como parámetro, ¿no? ¿dónde está? aquí está, ID, y el response, eh, necesita un valor, vamos a darle aquí, el status, que sea también, en 200, punto y coma, ya está, pero, ¿qué pasa? si, es nul, si es nul, también le vamos a dar, un return response, pero vamos a tener, que armar el JSON nosotros, así, sale JSON, eh, abrimos y cerramos, corchetes, eh, vamos a colocar aquí, mensaje, con m mayúscula, mensaje, eh, igual, a flecha, estamos armando un JSON aquí, y, registro, no encontrado, y vamos a colocarle aquí, el error, 404, ya que es, not found, y creo que hasta ahí, tenemos ya armado nuestro, nuestra función, para obtener la categoría, según el ID, a ver, categoría, categoría, fin ID, eh, si es nul, categoría, return response, mensaje, y si no, que se busque, por fin categoría, y me arme el JSON, eh, si, hasta ahí está bien, ahora vamos, a la parte de API, ya, vamos a darle road, saben que muchachos, para no estar tipeando, todo esto nuevamente, lo copiamos, esto de aquí nada más, y lo pegamos aquí, y lo modificamos, con, también es un, es un get, ya, pero va a necesitar, un parámetro, vamos a ponerle aquí, entre llaves, el ID, verifiquen que este sea, el mismo ID, que han colocado aquí, si lo han colocado, en mayúsculas, con mayúsculas, ya, porque si no, después es un problema, esa parte, luego, seguimos la misma, ruta, ruta, hasta llegar a get categoría, pero no vamos a utilizar get categoría, vamos a utilizar get categoría, por ID, que es este de aquí, que hemos creado recién, y pegamos, ya está, y si todo va bien, si todo está bien, vamos aquí, bueno, vamos a detener esto mejor, y vamos a darle, PHP, artisan, nuevamente, y ahí está corriendo, vamos aquí, y como es un get mismo, simplemente aquí, al lado del slash, de categoría, vamos a colocar uno de estos ID, vamos a colocar uno, vamos a darle cent, y solamente me trae uno, excelente, vamos a colocar dos, vamos a darle cent, y me trae el de monitores, vamos a darle tres, cent, y excelente, me trae, pero que pasa si colocamos uno que no existe, por ejemplo, 999.909, cent, registro no encontrado, que es el mensajito, que habíamos programado, en esta partecita, listo muchachos, continuamos en la siguiente clase, va a salir laλεgue, va a salir, va a salir.